Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. El Ministerio de Salud reporta 277 nicaragüenses con COVID-19 en la última semana. 1.600.000 quintales de frijoles serán los resultados de la cosecha de postrera, cifras que superan las del año pasado, dijo el presidente de FECODESA, Javier Pazquier. Con el respaldo del Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional, las maletas electorales empiezan a llegar a su destino. Miles de nicaragüenses conmemoran el Día de los Fieles Difuntos en Managua. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.